En 1954 inició su carrera cinematográfica cuando tenía 13 años en la película Que bravas son las costeñas. Ese mismo año actuó en las cintas Yo no creo en los hombres y la culpa de los hombres. En 1955, obtuvo su primera actuación estelar en la película Esposas infieles donde realizó un desnudo parcial que le significó un gran éxito. Ya que fue una de las primeras actrices que posó desnuda para la pantalla grande del cine mexicano. Su último trabajo fue en la obra teatral, quien, Yo, dirigida por Rafael Perrín, a lo largo de su carrera compartió créditos con artistas de la talla de Arturo de Córdoba. Pedro Armendariz, Silvia Pinal, Marga López, Columba Domínguez, David Reynoso y Javier Solís. Por mencionar solo algunos, falleció el 28 de diciembre de 1999 víctima de cáncer de colon. ¡Gracias! ¡Gracias!